Se lo habíamos adelantado, amigo televidente, ante lo que está ocurriendo, un grupo de médicos también presentó una serie de propuestas al presidente de la República, Alejandro Yamatey, esto con el fin de mitigar la propagación del COVID-19 en nuestro país. Esta serie de propuestas indican, por ejemplo, que el toque de queda regrese a las 7 de la noche a 4 de la madrugada. Es una de las principales propuestas que médicos y representantes del Ministerio de Salud y el IGS plantearon al presidente de nuestro país. Los profesionales presentaron 14 propuestas y explicaron que durante las últimas cuatro semanas epidemiológicas se ha registrado un aumento de los casos y que la positividad de las pruebas ha alcanzado un 21.4%. Además, que los índices de ocupación en los hospitales sobrepasan el 100%. Los médicos plantean tres escenarios. El primero es que se implementen medidas de mitigación rigurosas, como la restricción total de movilidad. El segundo contempla toques de queda parciales y el tercero es que no se modifiquen las medidas actuales. En este último, mucha atención, se prevén 13.525 muertes más en un lapso apenas de tres meses. Otra de las propuestas que plantean los profesionales de la medicina es la prohibición de reuniones sociales o deportivas. Realizar de forma virtual las actividades en las escuelas, universidades, escuelas de arte, gimnasios e iglesias. En los centros comerciales, mercados y supermercados, continuar aplicando los protocolos para respetar el aforo, fortalecer el sistema de salud, reforzar el Plan Nacional de Vacunación, abarcando todos los rangos de edad, entre otras. Autoridades de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informaron que el mandatario Alejandro Llamatey comparte la preocupación sobre la situación de la pandemia en el país y que está evaluando todas estas opciones. De hecho, la propuesta presentada por los médicos hoy va a ser evaluada mañana en el Congreso de la República, así que lo invitamos a que esté muy atento a nuestras cuentas en las redes sociales y seguramente también mañana de 21 a 22 horas le vamos a tener ya la información completa.